Y para analizar el nombramiento oficial de Francisco Díaz como jefe de la Policía Nacional, nos acompaña en el estudio la socióloga y experta en seguridad, Elvira Cuadra. Muchas gracias, Elvira, por estar con nosotros aquí en el programa. ¿Cuál es tu lectura, la lectura que hace de esta decisión de Daniel Ortega de oficializar en la Gaceta el nombramiento de Francisco Díaz, de quien ya se sabía que era el director de facto de la Policía Nacional, pero que además es como un desafío a Estados Unidos porque Díaz está vetado por la ley global Magnitsky? Bueno, gracias Carlos por la invitación para conversar. Bueno, en efecto, ese nombramiento es nada más que la formalización o la oficialización de un hecho que ya existía de facto y es que en la práctica, hasta entonces, pues hasta hoy, su director Francisco Díaz fungía en realidad como director o el que daba las directrices en la Policía Nacional. Entonces, lo que vemos ahí es simplemente la oficialización de algo que en la práctica ya existía. Es realmente la constatación de un proceso que ya desde mi punto de vista tiene unos dos años de estar ocurriendo y es que cada vez la directora que estaba nombrada a Minta Granera era una figura más bien decorativa que no tenía poder de decisión real en la jefatura de la institución y que Francisco Díaz había asumido el mando. ¿Qué implicaciones va a tener el hecho de que Díaz esté señalado de ser quien ordenó esta terrible masacre que ya deja ya más de... ordenó y ejecutó, porque la orden también pudo haber venido del Carmen, una masacre que deja ya más de 300 personas asesinadas en Nicaragua? Bueno, mira, de hecho, el nombramiento lo que significa es la confirmación de esa línea de actuación de la policía. Es decir, que se confirma con este nombramiento una actitud y un comportamiento, digamos, represivo más o menos en la misma línea que ha tenido la policía en estos meses anteriores. De otra manera, pues probablemente lo que habíamos visto habría sido un cambio, pero no, pues, es decir, el nombramiento, la oficialización, lo que hace es confirmar que están de acuerdo con la línea de mando que él ha establecido. A Minta Granera entró como directora de la Policía Nacional, ella fue nombrada en 2006, justo unos meses antes de que el presidente Nero Ortega regresara al poder en Nicaragua. Ella entró con muchas expectativas, de hecho, en los primeros años de su gestión generó muchas simpatías por parte de la población, pero Granera se retira por la puerta de atrás, no la hemos visto. De hecho, la gente bromea, incluso en las manifestaciones, que debería decirle a la CIDH dónde está Minta Granera porque parece que estuviera desaparecida. ¿Cuál es el balance de la gestión que hace vos, como experta en estos temas de Minta Granera? Bueno, yo creo que su desempeño fue realmente lamentable, sobre todo en sus dos últimos periodos. Creo que ella tuvo una gran oportunidad cuando finalizó su primer periodo de decir hasta aquí llego y realmente salir a como lo tenía establecido la ley en ese momento y mantener frente a la opinión pública y frente a la comunidad internacional porque así era una imagen de credibilidad, de reconocimiento y de haber hecho un gran trabajo dentro de la institución porque en ese entonces fue cuando realmente se capitalizó todo el esfuerzo que la policía había hecho a lo largo de casi 10 años, pero no lo hizo. Entonces, realmente ella está pagando y todavía va a seguir pagando más adelante en términos políticos y, bueno, no sé si en términos, digamos, jurídicos más adelante dependiendo de cómo evolucionen las cosas, las consecuencias de su decisión porque haber permanecido oficialmente en el cargo con todo lo que ha sucedido desde abril para acá y las actuaciones anteriores de la policía, pues no la libra de responsabilidades en cuanto a la actuación de la institución. Entonces, sí hay una responsabilidad sobre ella y eventualmente va a tener que responder por eso. Cuando comenzaron las manifestaciones contra la reforma a la seguridad social, esto fue el 18 de abril, el gobierno desató una represión, las huestes de Ortega atacaron a la gente que se estaba manifestando en Camino de Oriente, esto levantó a los estudiantes de las universidades públicas y también generó indignación a nivel nacional y comenzaron protestas más fuertes. En el año 19, 20, 21, 22, se lanzó una represión brutal, Elvira, y entre los informes de las organizaciones de derechos humanos, incluyendo a la CIDH, se hace referencia a la utilización de francotiradores. Estos francotiradores son oficiales de la Policía Nacional y si es así, ¿para qué estaban entrenados? ¿Cuándo podían actuar? Bueno, mira, yo creo que sí, efectivamente eran oficiales de la Policía Nacional, ¿verdad? Todo cuerpo de policía en el mundo tiene grupos élites adentro, conformados, que son entrenados y que están preparados para actuar en situaciones de crisis, como por ejemplo secuestros o cuando hay rehenes, etc. Situaciones así como esa. Y eso muchas veces requiere contar con personas que están entrenadas en el tiro a distancia. Eso yo no lo dudo. El tema aquí en cuestión no es que si pertenecían o no pertenecían a la institución, sino la decisión de sacarlos a la calle cuando también la policía tiene que cumplir normas establecidas por Naciones Unidas para todos los cuerpos policiales que están vinculadas con el tema de los derechos humanos y que se refieren al uso proporcional de la fuerza. Es decir, un aparato de policía no puede simplemente sacar sus armas de fuego solo porque sí, tiene que haber una amenaza o un riesgo o un nivel de violencia tan alto que justifique el uso de ese tipo de recursos letales. ya sean las armas o ya sean el tipo de hombres entrenados para eso. Entonces, en este caso, lo que no se justificaba era el uso de francotiradores cuando las protestas podían haber sido, digamos, desde la óptica policial manejada de otra manera. Es decir, la policía también contaba con este tipo de armamento, armamento de largo alcance. Estamos hablando de armas que tenían un alcance de hasta 800 metros. Vimos, por ejemplo, en las radiografías que fueron facilitadas por médicos a Confidencial y esta semana que muchos de los jóvenes recibieron tiros certeros en la cabeza, en el tórax, también en el pecho. Seguramente sí. Es decir, no conocemos en detalle cuál es el inventario del armamento que tiene la policía, pero lo más lógico es que si tenés un cuerpo élite, tenés el hombre entrenado, seguramente tenés también el arma y el equipo, porque no es solo el arma, sino también una serie de dispositivos que necesitas para realizar ese tipo de operaciones. ¿Cómo vemos el futuro de la policía? ¿Crees que esta institución puede ser reformada? ¿Que puede haber, aunque la palabra suene bastante dura, una limpieza en el interior para garantizar una policía profesional para Nicaragua en un futuro? Bueno, creo que eso es casi que algo inevitable, que está en el futuro de la institución. Independientemente de lo que suceda e independientemente de quién esté gobernando, eso va a ser indispensable, hay un proceso en el que se perdió la imagen de credibilidad, de confianza y de autoridad que la policía tenía sobre la ciudadanía nicaragüense. La gente miraba con mucho respeto y con mucha confianza a la policía y eso se perdió. Recuperar eso va a requerir un proceso que tiene que venir desde adentro, que tiene que ver con una reforma, con una revisión de la actuación y con una revisión de las personas que están conformando a la institución. Entonces eso es prácticamente inevitable. Si no, entonces realmente lo que vamos a tener es un comportamiento de una policía que va a tener que estar usando recurrentemente los fusiles para poder imponer su autoridad. Eso no es bueno ni es posible sostenerlo en el tiempo para ninguna clase de gobierno ni para ninguna institución policial. Muchas gracias El Vídeo de la Cuadra por estar con nosotros aquí en el programa. Eso es todo por mi parte, agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche con mi colega Juan Carlos Ampie.